Es una canción que yo no la hubiese hecho si no me la deletrea y si no me la sugiere mi papá que ya murió, murió a los 91, vivió él y yo siempre tuvimos una relación bien bien llena de contradicciones así que me gusta recordarlo porque terminamos bien seguimos hablando y hablando hasta que por fin yo hable más que él pero él me inspiró en esta canción que se llama Ciudad y es sobre una canción igual que tiene una afinidad con esta que acabamos de hacer y es que nosotros somos el resultado de esta tierra y del monte de mucha gente que se juntó se juntaron por casualidad muchos otros por amor y otros por pura violencia y de esa violencia y de ese amor nosotros salimos pero la gente que habitaban aquí tenían su filosofía que entraba en contradicción con los que llegaron que era una misión de asombro hacia la naturaleza de América y por eso de esta canción que se titula se llama Ciudad se llama Ciudad Ciudad Cuenta la historia de un jefe Cudad 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 Y hasta aquí lo haré Por la sangre contigo Por la sangre del hombre Por la sangre de la luz Nunca he sentido En el orgullo de la casa Si oye la luz del abuelo Que en el orgullo de la casa Yo te lo espero Y todo lo que estoy Todo fluido Todas las aguas del río Todo lo vivo por él Todas las aguas del río 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Ahora sí los complaceros con la ñapa!